hola niños cómo están soy la misana maría del kinder de hoy les vengo a enseñar una actividad muy entretenida que pueden hacer junto a su familia necesitamos pegamento papel lustre para poder picarlo o lo podemos arrugar haciendo bolitas para esto pueden dibujar una parte de su cuerpo un dibujo libre como un sol que hice yo una vez teniendo todos los materiales tomamos el papel lo podemos a moñar y hacer una bolita echarle pegamento y trabajar en el contorno del dibujo puede ser adentro del dibujo o por los bordes también podemos ocupar el papel por el lado del color entero así de esta forma espero que le haya gustado esta actividad nos vemos a la próxima